hola bien bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal bien vamos a ver cómo podemos hacer el efecto de simulación de animación que acaban de ver en la intro de una manera muy sencilla para ello vamos a utilizar el efecto de fractura brono y que como sabéis ya lleva bastante tiempo he instalado en todos los cinemas 4d desde la versión de r17 revisión yo creo recordar en adelante bien es un efecto muy característico muy identificativo muy gratificante a la vista que a mí me gusta muchísimo realizar y sin más vamos a comenzar bien lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador de contenido nuestro counter browser le damos un clic y nos vamos a esta pestaña dice preestablecido vamos a la carpeta donde ya debemos de tener instalados una serie de figuras una serie de objetos como lo como yo por ejemplo esto es muy fácil de realizar ya he hecho varios vídeos de cómo poder tener estos objetos en en cinema 3d bien nosotros vamos a coger este martillo le damos doble clic y en la escala vamos a poner por ejemplo 200 sabéis que es muy pequeño y ya no lo vamos a apreciar entonces damos una escala mayor para que al darle a aceptar nos aparezca bastante más grande ok bien ahora lo que vamos a hacer es elegir una de estas figuras que vienen aquí a continuación la que más rabia le den yo por ejemplo voy a elegir como han visto la intro esta de bazma para ello no simple no vale con simple darle doble clic si no lo que haréis es cerrar la escena que estáis ahora mismo haciendo con el martillo lo que tenéis que hacer es pinchar con el botón de la derecha y arrastrar este objeto a la línea de objetos y sortar en esta ocasión nos aparece esta ventana lo que nos dice que escalemos el objeto en este caso suele ser mayor vamos a dejar uno y le damos a aceptar bien como veis ya nos ha aparecido encima del martillo esa esa vamos a girar nuestro plano hay lo que vamos a hacer es dirigirnos a cada uno de los elementos para no confundirnos vamos a renombrar los en este caso vamos a renombrar el martillo martillo y vamos a renombrar a nuestra figura que lo vamos a llamar bajo porque es más evidentemente bien lo que vamos a hacer ahora es girar este martillo lo vamos a hacerlo mayor no vamos a la herramienta de escalar vamos a hacer control c aquí control c vamos a ver a perdón bien nos vamos a la herramienta de escalar aquí la tenemos activamos y nos vamos a ver bien una vez que nuestro martillo vamos a escalar este martillo haciendo mucho más grande más o menos así nos vamos a la herramienta de rotar y vamos a rotar este martillo aquí en la horizontal ahí y ahora vamos a rotarlo en la vertical más o menos bien nos vamos a la herramienta de mover y vamos a subir ese martillo hacia arriba acomodamos un poco la escena vamos a subir ese martillo lo vamos acomodando más o menos por aquí nos vamos hacia atrás ahí estaría perfectamente ya vemos que se nos ha quedado clavado increíble se nos ha quedado clavado solamente tenemos que dejarlo así un poquito más o menos así bien el martillo es un poquito grande vamos a hacerlo más pequeño por aquí con las herramientas de escalar lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que no se nos salga de la escena quiero que se vea bien como el martillo golpea a mi amigo batman hay bien amigos ya tenemos estos dos elementos creados más bien una vez que tengamos los dos elementos vamos a añadirle un material a cada uno de ellos podemos crearlo desde aquí pero para ahorrar un poquito de tiempo nos vamos a ir a nuestro punto del browser y elegimos un material que tengamos por aquí que nos dé mucha rabia por ejemplo este va a ser para el martillo y por ejemplo para nuestro batman vamos a elegir este este se lo echamos a batman queda un poco feo no vamos a quitarlo vamos a elegir ese me gusta más bien y aquí lo vamos a eliminar este material y aquí lo vamos a añadir a nuestro martillo del otro bien nos vamos a objetos aquí y lo vamos a hacer es sacar ya nuestra fractura bueno no y para ello pues en el cinema s 22 pues lo tenéis aquí ya no hace falta de amor a aquí mantenemos pulsado fractura bueno bien una vez es fractura bueno y vamos a hacer nuestro pato a hijo de fractura bueno y ahí veis las flechas de abajo tiene que estar así ahí ya nos dice que se ha aplicado a batman esa fractura bueno y aquí la veis que si le dais a play pues evidentemente no tiene ninguna etiqueta de simulación no tiene etiquetas de cuerpo dinámico cero entonces pues no hace absolutamente nada lo que vamos a hacer nosotros es aplicarle eso esos cuerpos dinámicos vamos a estos objetos para que vayan tomando vida es muy sencillo vamos a crear un suelo que no es también muy importante para que a la hora de echar a la hora de romper nuestro batman pues no se nos caigan hacia abajo todas las piezas y se nos queden en un suelo vamos a hacerlo etiquetarlo con un cuerpo rígido bien vamos a ir echando etiquetas entonces nos vamos a la estación que dice generador de puntos ahí le damos un clic ok ya se nos llegan todas estas opciones que nos dan la posibilidad pues de como veis los puntos están por aquí de ir echándole puntos a un lado a otro para dar forma a la deformación a la rotura de nuestro base en este caso cantidad de puntos tiene solamente 20 como veis son 20 puntitos lo que tiene yo voy a aumentar todos esos puntos voy a poner 100 para que pues sea por ejemplo vamos a dejarlo en 20 para hacer la prueba para que lo veáis si lo dejamos en 20 y rompemos vemos ahora sí claro 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 pero no tiene la etiqueta vamos eso lo vamos a hacer después entonces bien vamos a poner 100 puntos para que se rompan muchos pedacitos lo veis bien una vez hecho esto lo vamos a hacer ahora sí nos vamos a trastura bueno hoy vamos a quitarle el ojito aquí para que no nos molesten esos puntos aquí en este lado le damos un clic y desaparecen todos esos todos esos puntitos vemos nuestro Batman que la verdad que está muy detallado ahí lo tenemos bien nos vamos a fractura bueno hoy ahora sí botón de la derecha etiqueta de simulación cuerpo rígido ok ahí lo tenemos nuestro perdón perdón no perdón no perdón no perdón nuestro no perdón aquí lo veis áplicamos a todos el suelo para que no se nos caigan todos estos pedacitos ahora sí nos vamos a Batman botón de la derecha etiquetas de simulación también cuerpo rígido que podríamos haberlo añadido con la tecla control y arrastrando hasta el bien y nuestro martillo esta es la clave botón de la derecha etiquetas de simulación cuerpo colisionado porque es porque va a ser el que va a dar el golpe bien si le damos ahora vemos que no hace nada es bueno si hace hace la automáticamente la gravedad el jefe al aplicar a echarle al echarle ya la etiqueta de cuerpo rígido se actúa la gravedad y cae pero claro esa no es nuestra intención nuestra intención es que caiga cuando ve el martillo como hacemos bien pues nos vamos a ir a etiqueta de simulaciones en la infracción laboral que se están haciendo trabajar no queremos que se caiga nuestro batman nos vamos a etiqueta de simulación nos vamos muy importante a dinámicas aquí dinámicas le vamos a decir que no se ejecute esa acción inmediatamente es decir cada demo play no se caiga por el efecto de la gravedad simplemente le vamos a decir que sólo actúe a la colisión que pasa si le damos ahora al play ahí lo veis a la colisión si le damos al play no hace nada no hace absolutamente nada porque necesitamos que un cuerpo dinámico en este caso el martillo ejerza una fuerza sobre para romper nuestra fractura bueno no hay nuestro bar bien no vamos a ir a la opción de de martillo ya veis nos vamos a ir a su etiqueta para decirle que actúe y que rompaba bien damos el martillo etiqueta de simulación y aquí lo que vamos a hacer es decir que se ejecute inmediatamente es decir que la acción se ejecute al darle al play pero si le damos al play pues el martillo no hace nada porque porque tenemos que darle aquí la línea de tiempo una simulación para ello lo que vamos a hacer nos vamos al martillo vamos a darle un clic aquí el martillo damos un clic a este botón que ven aquí con una llavecita que dice grabar objeto activo para que se grabe el inicio nuestra esta para ello tenemos que estar en el fotograma en el fotograma 0 y ahora vemos que ahí detrás debajo de esta de esta especie de cursor se ha puesto esa cosa blanca que es que ahí empezaría nuestra animación conforme está ahora mismo si nos desplazamos desde aquí hasta el fotograma 35 le voy a decir vamos a irnos a la herramienta rotar le voy a decir que haga está así vale le voy a decir que haga esa opción ya tenemos que dar un clic no se olvide le damos otro clic y ahí vemos que se nos graba otras y otro otro fotograma clave aquí que nos va a hacer esa animación vemos si le damos hacia atrás vemos si está bien hecho lo que hemos hecho ok vemos que pero lo hace como muy lento para ello pues simplemente le podemos aplicar fuerza aquí en dinámicas y fuerza le podemos subir la posición de la fuerza 3 y lo que vamos a hacer también esto lo vamos a acercar para que se haga con mayor rapidez por ejemplo al fotograma 10 le damos arriba ahora veremos cómo es más rápido plan ok como cae podéis también en la etiqueta de simulación de fratura bronoi aquí si nos vamos a dinámicas también podemos pero si no vamos al cuerpo blando aquí en colisión tenemos que tener esta opción en aplicar etiquetas a todos los hijos es decir que sea aplicable a todos los trozos esto tenemos que tenerlo así y elementos individuales es importante para que funcione aquí podéis pues modificar tanto el rebote la ficción y el ruido de colisión y podéis sin tocar estos valores por ejemplo si al bajar todos estos trozos pues se fueran o rebalasen por aquí por el piso al ser piedra pues evidentemente se queda más o menos a mí me gusta como se queda no voy a modificar nada vemos que golpea y se quedan ahí todos se ve perfectamente que es muy real pero si hiciera algún tipo de animación diferente a esta pues aquí en estas tres opciones debos de ficción y ruido de colisión podríais modificarlos bien es suficiente si queríais si queréis animar la que la animación sea más grande ahora mismo está en 90 fotogramas que equivaldría a unos tres segundos de animación muy corta a la hora del renderizado es mucho más fácil pero pues si queréis animar que sea mayor o hacer alguna cosa más pues podéis aquí modificar los fotogramas y podríais hacer que sea mayor esta animación bien que más nos queda vamos a quitarle fractura por hoy a ver cómo vemos a nuestro batman ahí lo veis que bien se ve aquí doradito qué pasa si le damos ahora con la etiqueta de simulación de fractura bonoro y quitada ahora mismo no tenemos aplicada factura que hace si le damos un clic en el suelo y no hace no se puede porque porque no tiene fractura bonoro pero si le echamos un camacero si le damos esta opción aquí ya tenemos y si ahora le damos ahora sí ocurre esa animación mira amigos vemos cómo le mandamos una acción dinámica al martillo que la ejecuta aplica la fuerza y el efecto de la gravedad rompe toda fractura esa figura de una manera muy fácil y una animación muy muy bonita y no vamos a ir a la defectos del render vamos a ir a el anti aliás y lo vamos a poner mejorado los efectos de animación vamos a poner la iluminación global y también la oclusión ambiental pero ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a archivo fusionar y vamos a elegir esta opción suelo fondo iluminación al greg l que yo ya tengo que os voy a dejar en la descripción del vídeo todo lo voy a dejar la descripción del vídeo voy a dejar a batman el martillo todo para que vosotros si queréis hacer esta simulación la hagáis bien no vamos a ir a son vamos y vamos a la opción de brillo vamos a aumentarlo a un 120% y bridge multiplication vamos a dejarlo en el número 2 vamos a hacer un previo render a ver qué tal nos ha quedado con un amigo si este es el resultado final de nuestro vídeo de hoy y como veis muy muy sencillo realizar este tipo de efectos espero les guste les sirva de ser de utilidad lo apliquen ustedes en nuestros proyectos y si tienen algún comentario lo pueden dejar en la descripción sin nada más que añadir me despido hasta los próximos vídeos de los amigos